El siguiente programa no tiene ningún interés ni compromiso comercial. Sus fines son eminentemente educativos y culturales. Nuestro programa de hoy tratará de responder una sencilla pregunta. ¿Por qué un país como Colombia que tiene 35.000 especies de plantas en todo su territorio, más de 3.000 especies de vertebrados, 1.800 especies de aves, 27 clases propias de reptiles, 712 tipos de anfibios, 127 especies de peces, centenares de páramos, petróleo, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, café, costas, ríos, tierras cultivables, ganado, flores y hasta mujeres muy hermosas? ¿Es un país pobre? La respuesta se las daremos a través de la historia de tres hermosos niños. Chogo, Hans y Nicolás. El país de Shogo no tiene muchas tierras para sembrar. De hecho, buena parte de la comida se produce en invernaderos. Japón no tiene grandes recursos naturales, ni petróleo, ni mucho menos metales preciosos o minerales. Y peor aún, no tiene bosques abundantes. La pequeña isla en la que nació Chogo tiene 378.000 kilómetros cuadrados, menos que la región amazónica colombiana con 407.000. Y en esa pequeña isla, Chogo debe convivir con otros 130 millones de habitantes, tres veces la población de Colombia. Y lo peor de todo es que la pequeña isla donde nació Chogo es un 80% montañosa, no es buena para la agricultura ni la ganadería. Pobre Chogo, ¿qué país en el que nació? Por su parte, Hans nació en Suiza, un país aún más pequeño que el de Shogo. Tiene un tamaño de 41.000 kilómetros cuadrados, menos del tamaño que en Colombia tiene el departamento de Guaviare. En el país de Hans se pastorea y se cultiva solo cuatro meses al año, ya que el resto del tiempo solo hay frío y nieve. Suiza no tiene océanos, ni yacimientos importantes, ni suficientes tierras para cultivar. Por eso, necesita importar casi todos los productos que consume. Hans tampoco fue muy afortunado. Mientras tanto, Nicolás nació en Colombia, el segundo país con mayor diversidad biológica del mundo, solo superado por Brasil. El país de Nicolás tiene 35.000 especies de plantas en todo su territorio, más de 3.000 especies de vertebrados, 1.800 especies de aves, 27 clases propias de reptiles, 712 tipos de anfibios, 127 especies de peces, centenares de páramos, y por si fuera poco, el país de Nicolás es rico en petróleo, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, café, costas, ríos, tierras cultivables, ganado, flores, y hasta en mujeres. Por cierto, muy hermosas. Nicolás vive sin duda en el paraíso. Recordemos que una ventaja comparativa es aquella condición favorable con la que un territorio cuenta. Para el caso colombiano, su ubicación, el tener presencia en dos océanos y dos mares, con la posibilidad de interconectarnos, el tener esta enorme riqueza hídrica proveniente de ser el punto terminal de la cordillera de los Andes, y el tener dentro de su territorio, en las entrañas de la tierra, grandes riquezas minerales, hacen de Colombia definitivamente un gran bastión de lo que son los recursos naturales, las ventajas comparativas a nivel planetario. Pero entonces, ¿por qué el país de Xobu es la tercera potencia económica del mundo detrás de Estados Unidos y China? Y Suiza, el país de Hans, es una de las naciones más estables económicamente de Europa y desarrolladas. Y el país de Nicolás es violento, inequitativo, corrupto, con el sistema de salud quebrado, con los niveles más bajos de educación, en resumen, pobre. ¡Ah! Es que los suizos son rubios, rubias, de buena familia, famosos, políglotas, que hablan muchas lenguas, no hay que... Son europeos, son del primer mundo. ¡Ah! Es que los japoneses son muy inteligentes, hasta nerdos, imaginativos, tecnológicos, desarrollados, poderosos, muchos. Presten atención, todo esto son mitos. Tenemos la idea que los japoneses, de donde es Shougo, son muy inteligentes, porque crearon los radios, los televisores, las calculadoras, los computadores, los celulares, los robots, los humanoides, las motos, los carros más finos. En resumen, los benditos ojirrasgados son una raza superior. Yo no creo, como siendo japonés y de como japonés como tal. Inteligencia como de personal, no tan como nivel alta, sino como japonés. Ya aprendieron a cooperar, o sea, multiplicar cada uno de los recursos como conocimientos y de inteligencia, que no están alcanzando muy lejos, pero si ya cooperar juntos con los múltiples de personas, y ya que para llegar a un nivel muy alto. El secreto de los japoneses es la disciplina. Disciplina importante a los japoneses, porque es disciplina que trae cooperación, o sea, como conjuntos trabajar bien con otras personas. Ni perear, ni perear, ni tumbar, dice aquí en el país, o jalar las patas, ¿cierto? Es una forma de decir, ¿por qué? Porque eso no vale la pena. Japoneses aprendieron que eso no vale la pena. Sino, estar bien de otro, es estar bien de mí. Esa es la palabra de eso. Entonces, sí, esa es la disciplina japonesa. Y con esto, ya está mostrando como resultados, nivel de mundo. A los japoneses no les interesa ser los más inteligentes, sino los más disciplinados. La muestra de ello es que no inventaron los radios, los televisores, las calculadoras, los computadores, los celulares, los robots, los humanoides, las motos, ni los carros más finos. Pero sí son dueños de Toyota, Nissan, Mazda, Kawasaki, Suzuki, Honda, Toshiba, Sony, Panasonic, Nintendo, Canon, Rico, Epson, las empresas que hacen los mejores radios, televisores, calculadoras, computadores, celulares, robots, humanoides, motos y carros del mundo. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Y esa filosofía estará en la mente de Shoubo. Mientras tanto, en opinión de Yoko Ikenji, un japonés que vive en Colombia, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, y que da conferencias para derribar estos mitos, los colombianos como Nicolás sí son en verdad inteligentes. Se adaptan fácilmente a otro país, a otra cultura, son decididos, innovadores, recursivos, se hacen querer, no se varan. Y si les dicen que no son capaces, los retan. Son alegres, generan empatía, proyectan una gran energía. ¿Cuál es entonces su gran pecado? Se habla de la falta de disciplina del colombiano en términos económicos, casi que porque somos improvisadores. Pero más que del colombiano, es de la sociedad colombiana y de los aparatos que la sociedad colombiana ha instrumentado. Uno de nuestros principales problemas es cuáles son los objetivos que tenemos todos como colectividad. Por eso, si tenemos una cita a las 7, llegamos a las 7 y 30. Si tenemos que trabajar en equipo, terminamos haciendo el trabajo solo o dejando que otro lo haga. Si no lo hacemos, siempre hay una excusa. Como no hay disciplina, no hay responsabilidad. Y por eso, cuando algo no sale bien, es responsabilidad de otro. Del vecino, del jefe, del gobierno, del alcalde, del sistema, no respondemos por nuestros actos. Porque no somos disciplinados. Y Nicolás seguramente tampoco lo será. Y si no hay disciplina, es fácil que la pobreza te alcance. Tenemos otra idea. Que los europeos, como Hans, que nació en Suiza, tienen todo. Son muy poderosos. No trabajan. Los suizos menos. Por eso crearon la Cruz Roja. Para estar ocupados. Viven de vacaciones en países como el nuestro. Relajados. Porque son del primer mundo. Yo pienso que el secreto de la productividad es la intensidad como se trabaja. O sea, ya no se trabajan muchas horas, sino que verdaderamente las horas que se trabajan, se trabajan muy eficientemente. Es así como un suizo trabaja normalmente alrededor de unas 38 a 40 horas, donde verdaderamente se dedica es a trabajar, y con eso le queda su tiempo libre para hacerle las otras cosas. Para vender sus productos en el mundo, como es un país tan pequeño, Suiza tiene que superar en calidad a los productos de sus competidores, porque no puede competir en cantidad. Como los japoneses, los suizos también son disciplinados. Y más en el trabajo. Si se trabaja 8 horas en una empresa, el suizo trabaja las 8 horas exactas. No como en Colombia, la tierra de Nicolás, donde se trabaja 8 horas. Pero en ellas, el trabajador tiene que desayunar, bajar el desayuno, ir al baño por lo menos dos veces, fumar un cigarro, pedirle un favor al jefe, leer el periódico, contar una historia a un amigo, hablar del campeón de fútbol, tomarse un cafecito o un vaso de agua, hacer la pausa activa, hacerse loco, y trabajar a media máquina, dormir una siestita. Y si sumáramos todos estos pequeños momentos, el colombiano, compatriota de Nicolás, trabaja solo 6 horas. El suizo trabaja las 8 horas exactas, porque su producto tiene que ser el mejor del mundo. Por eso, los relojes suizos son los mejores y más costosos del planeta en términos de valor. Suiza vende el 50% de la producción mundial de relojes. Sus chocolates también son los mejores del planeta. Y qué decir de sus quesos, pero estas son sus exportaciones menores. Uno de cada tres ratones de computador vendidos en todo el mundo es producido en Suiza. Nueve de cada diez bolígrafos son producidos por máquinas suizas. Suiza es uno de los líderes mundiales en la producción de máquinas textiles, ascensores, escaleras eléctricas y de fabricación de trenes. La empresa más grande de alimentos de la tierra es Suiza. El centro de la industria farmacéutica está en Suiza. Y las dos empresas de medicamentos más grandes del planeta son Suizas. Los bancos suizos ocupan la primera fila mundial en la banca privada. Y hasta la alta tecnología suiza consiguió llegar a Marte. El micromotor eléctrico que condujo el Pathfinder, el robot que exploró la superficie de ese planeta, fue producido en Suiza. O sea, yo no diría de pronto muy innovador, sino muy disciplinado. O sea, el suizo en sí, al hacer su trabajo muy disciplinado, pues eso lleva a que los productos o los servicios que hacen sean muy buenos. Entonces eso muchas veces lleva a que se puedan mejorar también los productos gracias a que las cosas se hagan bien hechas. Mientras tanto, el país de Nicolás, con todas sus riquezas naturales, plantas, vertebrados, aves, reptiles, anfibios, peces, páramos, petróleo, café, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, flores, produce poquísima tecnología propia. Su empresa más grande ocupa en el mundo el puesto 179. Y su banco más grande tiene el puesto 707. En resumen, el país de Nicolás genera muy poco o muy nulo valor agregado a sus productos. Se dice que Colombia es rica en commodities. Recuérdense que un commodity es un producto natural que se vende por volumen. Por volumen se vende el café, por volumen se vende el carbón, por volumen se vende el oro, por volumen se vende el petróleo, cualquier cosecha. ¿Qué es lo que pasa? Que tradicionalmente, y esto viene desde el convenio de Yalta, cuando los que iban a ganar la Segunda Guerra Mundial se repartieron el mundo, a Colombia le tocó el oficio de entregar materias primas no transformadas. Una cosa es vender petróleo crudo, otra cosa es vender gasolina. Una cosa es vender onzas troi de oro, otra cosa es vender cadenas de oro. Una cosa es vender sacos de café y otra cosa es vender tinto en Nueva York. Por poner unos ejemplos muy elementales, cuando uno no le agrega valor, no le aporta valor a esa materia que es básica, no participa en los eslabones superiores de las cadenas de producción, que es donde está sobre todo la comercialización, que es donde mejores márgenes se ven. Si no se trabaja con productividad e innovación es fácil que la pobreza se alcance. Si no se trabaja con productividad e innovación es fácil que la pobreza se alcance. Y peor aún, cuando no se entiende que, para alcanzar el éxito, hay que trabajar durante mucho tiempo. En el país de Nicolás existe la idea de que todo se logra fácil y en poco tiempo. El éxito, la plata, las casas, las empresas, y adivinen por qué. Porque unos señores que hicieron mucho daño durante muchos años, dejaron como herencia en la mente de los colombianos, como Nicolás, que la plata y el éxito se consiguen sin esfuerzo, en el corto plazo, arriesgando todo desde el principio. Entonces generamos una cultura del éxito fácil y rápido. Y por eso, en el país de Nicolás, se roba, secuestra, mata, púlula la corrupción, la criminalidad, la droga, porque así es fácil salir de pobre. El impacto negativo del narcotráfico en Colombia es evidente y uno lo mira cuando tiene la posibilidad de estar en aulas de clase. Primero, el narcotráfico acabó con la visión de largo plazo. No es que la gente quiera tener plata fácil, porque es que esos negocios ilegales no son fáciles, pero quiere tener y poseer cosas de manera rápida. Esa es una de las razones por las cuales no tenemos hoy tanta incubación de industria, porque es que la gente quiere invertir y recibir ya los réditos de esa inversión. Se nos perdió la paciencia, se nos perdió la noción de que hay que trabajar pausadamente, continuadamente, con persistencia para poder lograr resultados. Ese tiene un efecto colateral y es el efecto de especulación. Queremos hacer negocios brillantes de un día para otro. Y eso no es así. Eventualmente se da, pero es que los balotos se los gana muy poquita gente. Uno usualmente tiene que trabajar toda su vida para lograr resultados que son los que usted quiere dentro de su proyecto particular. ¿Saben qué? Mientras esto sucede en el país de Nicolás, en el de Shougo, los japoneses han aprendido que el éxito es lento. Requiere de muchos años de trabajo, dedicación y superación de dificultades. Todo toma tiempo, incluso cuando el país debe superar una tragedia, un tsunami, o dos tragedias, como el tsunami y la crisis nuclear. La disciplina y el trabajo lo sacará adelante con Shougo incluido como sociedad. Eso sí explico un poquito más, también relacionado con Segunda Guerra Mundial. Así como la tragedia que fue, entonces Japón se aprendió. No tanto, o sea, antes de Segunda Guerra Mundial, Japón sí había uno de ricos y pobres. No rico de millonadas y toda riqueza que tiene pobre, sobreviviendo de su manera de ser, ¿cierto? Sino como ya eso ya se acabó, entonces Japón ya que busca, que busca una vida de tranquilidad de sus hijos a sus nietos. Así lo que enfoca, trabajando para lograr su vida, que se acabe, pero sí para entregarla a su herencia. No tanto herencia, entregar riqueza no, sino entregar una tranquilidad o una estabilidad de su vida. Así lo que Japón se enfoca. Y aquí llega la razón de por qué Shougo y Hans vivirán mejor que Nicolás, a pesar de que el país de Shougo y el país de Hans no tienen riquezas naturales. Y son en la práctica pobres. Tienen mentalidad de país grande. Sus habitantes, su sociedad, trabajan para superar la pobreza y las dificultades naturales de su entorno. Saben trabajar en equipo, juntos, y saben que la riqueza más grande es la gente. Por eso invierten en su formación y bienestar. En el país de Hans, las universidades y escuelas politécnicas exigen altos estándares de calidad. Por eso alcanzan un alto nivel en la investigación científica. Bueno, la educación es obligatoria. Y cuando digo obligatoria, no es que sea gratis, sino que es obligatoria. El niño tiene que ir y los padres que no, cuyos niños no van a la escuela, tienen que responder ante la justicia. Y ve uno en las partes retiradas de las grandes ciudades, como los niños, a una hora de camino entre la nieve o al calor del verano, van a la escuela y regresan a sus casas. Y el gobierno tiene una gran apropiación presupuestal para lo que es investigación y búsqueda. Los suizos tienen gran reputación en ciencias naturales, especialmente física, química y medicina. Por ello, 16 investigadores suizos han ganado el premio Nobel. Además, hay poca gente en Suiza que está en la pobreza. Pero hay pobres. Una persona o una familia que esté en situación difícil económicamente porque ha perdido su trabajo, porque entonces tiene primero un seguro durante un año y medio, dos años, según las leyes cantonales, donde va a recibir un subsidio por desempleo. Terminado ese pago del subsidio, ya el municipio se hace cargo de la familia para atendernos en sus necesidades primordiales, vitales y asistirlo económicamente hasta donde sea necesario. Pero podría decir que en Suiza no se ven mendigos, no se ve la pobreza callejera. Ya la naturaleza obliga a que eso no pueda presentarse, porque en un invierno a menos 30 grados, entre la nieve nadie puede estar en la calle. Entonces ya eso físicamente se limita y el Estado está pendiente de que no haya la gente que esté padeciendo mínimas, viviendo en condiciones paupérrimas de miseria. En el país de Shougo, las escuelas públicas están regidas por los principios morales, el desarrollo de la personalidad, se forman a los niños en valores y en educación vocacional, con exigencia y disciplina. El japonés sí cumple lo que tiene que enseñar y organiza bien materiales, las temas, todo esto, y analizando bien a nivel de gobierno, o sea, a nivel de gobierno, y que entregan todo para educadores. Colombia, si estoy mirando, pues como ya la experiencia de educación de mis hijos, es muy variable, muy variable, de un colegio a otro y diciendo una cosa diferente o una a nivel diferente, texto hay muchas variedades y todo, incluso japonés, hasta nivel, o sea, noveno, ¿cierto? Todo el año, gobierno Japón entrega texto a cada niño, cada niño con materiales y todos, gratuitamente. ¿Qué quiere decir? Que si es un emparejar como la tema, temarias de educaciones, hasta que qué nivel que tiene que llegar. Ahora, en el país de Nicolás, la educación es deficiente, pero sobre todo, su sociedad, su gente, tiene mentalidad de pobre, porque de otra manera, no se entiende cómo la gente en Colombia, el país de Nicolás, con tantas plantas, vertebrados, aves, reptiles, anfibios, peces, páramos, petróleo, café, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, flores, diga que es pobre, que no tiene nada, y aguanta hambre. Por eso, sus habitantes tienen que pedir subsidio, a la alcaldía, al gobierno nacional, y se quejan de todo, que el alcalde no sirve, el presidente no sirve, el sistema no sirve, todo es malo. El país es un moridero, y los ricos se llevan todo, y no le dejan nada. Pero hay unos colombianos aún peores, generan pesar, para que les den algo, salen con los hijos a la calle, con la barriga de embarazadas, o dicen que son desplazados, huérfanos, que les acabaron de robar, que viven en un rancho, que no tienen trabajo, que son muy, pero muy pobres. Para ellos, pedir en las calles, se convirtió en un gran negocio, y generar lástima, da utilidades. Por eso, cuando llegan a los barrios, y pueblos, los políticos corruptos, esos colombianos quejosos, se venden, por un sánduche, un mercado, 10 mil pesos, un almuerzo, un paseo en bus, y venden así a su país, uno de los más ricos del mundo. Para que los políticos corruptos, se roben toda la riqueza, de ese país, cuyos pecados, son que su gente, tenga mentalidad de pobre, que solo piense cada uno, en su interés, y no como sociedad, y que pase por encima, de quien sea, para conseguir su riqueza, su patrimonio, sus cosas materiales. Cuando uno habla de individualismo, y su impacto negativo, sobre el desarrollo económico, pues tiene que partir, de una primera premisa, no nos tenemos confianza, y cuando no existe confianza, entre los humanos, la posibilidad, de que se junten, para empujar, hacia un mismo lado, es muy poquita, y hay un principio económico, que es como el más elemental, la unión, hace la fuerza, que lleva a aprovechar, economías de escala, si no nos juntamos, si cada cual tira para su lado, si estamos en un criterio, de sálvese quien pueda, pues obviamente, ese es el resultado, que vamos a obtener. Mientras tanto, en el país de Shougo, por lo general, un japonés, prefiere perder, un negocio, o un pleito, antes que pasar por encima, de otro japonés. Los japoneses, tienen una cultura, muy diferente de aquí, es mejor, o sea, no hablar, o sea, no palabra, no palabra, es ahorro, dice allá, ¿qué quiere decir? Aquí, yo pues confundí mucho, al principio, para comenzar a vivir aquí, en Latinoamérica, ¿cierto? Aquí hay que hablar, hay que identificar, hay que mostrar su personalidad, japonés no, japonés sí sigue trabajando, mostrando ejemplares físicas, sin palabra. Entonces, con la cultura que tiene, japonés como tal, para vivir, siempre tiene que pensar de lo demás, como estar bien, o estar bien de mí, conjuntos con ellos, entonces, es como se ve muy tranquilo, así es a los japonés. También Suiza, es un país de gente, pacífica y respetuosa, por el contrario, en el país de Nicolás, el país más rico, donde todos podrían compartir, tal riqueza, se irrespeta la vida del otro, y su dignidad. En Colombia, son más importantes, las cosas, que la gente. Recordemos que la equidad, tiene que ver con la oportunidad, igual que tienen todos los humanos, para desarrollarse. En una sociedad como Colombia, debemos construir un concepto democrático, que se llama movilidad social. Si la gente nace en unas condiciones, tiene que tener todas las posibilidades, para mejorarlas, a través de su proceso de desarrollo, mientras está vivo. En Colombia, somos excluyentes, porque tenemos grupos de minorías, y aún de mayorías silenciosas, que están rezagadas, del desarrollo y de las oportunidades, porque hay encerrados, y empedregados, unos privilegios, que nos tienen sentenciados, a este tipo de estructura social. Si eso no se revierte, pues lo que vamos a ver, es la evidencia, que hoy se nos muestra, como gran novedad, la concentración de la riqueza. Cada vez menos gente, con más recursos, cada vez más gente, con menos recursos. ¿El país de Nicolás tiene futuro? Sí. Cuando sus habitantes, entiendan que el país que tienen, es demasiado grande. Cuando destruyan el chip de pobres, de mendigos, cuando cambien de mentalidad, y como sociedad, estén a la altura del país, que Dios y la vida les dio. Y así, estando a la altura, escogerán los gobernantes, que merece el gran país que tienen. Crearán empresas, al mismo nivel, de las mejores del mundo, o mejores. Vivirán con la dignidad, y el respeto, que se merecen, ellos mismos, y los demás. Y darán a sus niños, como Nicolás, los valores, y el carácter, que una gran nación, como Colombia, debe tener. Se imaginan, si el país de Chougo, tan pobre, y luego de ser el único destruido, por dos bombas atómicas, llegó a ser la segunda potencia del mundo, y el país de Hans, tan pequeño y sin recursos, es tan poderoso en ciencia y tecnología, ¿dónde podría estar Colombia, el país de Nicolás, con tantas riquezas? Sería sin duda, una superpotencia. Pero debemos informarnos, comprender de una vez por todas, que estamos sentados, en la mina de oro. Y que desconocer esa verdad, nos hace esclavos de una mentira. Aquella que dice, que nunca podremos, salir de la pobreza. La pobreza es, en principio, una actitud. Y es tiempo de cambiar la actitud, la mentalidad. Nicolás se merece un país distinto, un país grande. Lo tiene, pero sus habitantes, deben darse cuenta, que justamente ellos, son, la mayor riqueza. 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 Gracias por ver el video.